¿Un sistema para cine en casa? ¿Un sistema para música? ¿O podemos tener todo en uno? Para saberlo, veamos la propuesta que tiene Marantz para ello. Hoy tenemos los dos AVRs de mayor calidad que Marantz ha puesto en el mercado. El Cinema 40 y el Cinema 50. Pero, ¿qué es un AVR? Un Audio Video Receiver o Receptor de Audio y Video. Para entenderlo, primero veamos cómo funciona un sistema Hi-Fi o un sistema de cine en casa. Usualmente hay dos componentes principales. El controlador o preamplificador y el amplificador. El primero lo que hace es seleccionar fuentes. La tornamesa, un reporte de CD, un reporte de Blu-ray, un Apple TV. El segundo que hace es subir o bajar volumen. Pero, eso no haría nada si no tenemos un amplificador. Alguien que amplifique esas señales y las da a como necesitan las bocinas. Para que pueda tener la potencia que se requiere. En un AVR tenemos esos dos sistemas dentro de una misma caja. Tradicionalmente, los audiófilos buscan tener separados. Que son esos dos componentes de manera separada. Cada uno con su fuente de poder para sacarle el mayor jugo al sistema. Pero, hoy en día se han creado AVRs que tienen una gran calidad. Maral nos ha mandado sus dos AVRs de mayor fidelidad. Para que los probemos y les digamos a ustedes si alcanzan ese objetivo. Veamos ahora el Cinema 50 y el Cinema 40. Empezamos con el Cinema 50. Que es el más económicamente accesible de los dos. Al abrirlo, tenemos esta pequeña caja. La que nos deja almacenar perfectamente bien guardados. El control. Las antenas de Wi-Fi y Bluetooth. Las pilas del control. Una pequeña guía de instalación. Que nos va a permitir ver las cosas más básicas. Pero con los QRs que trae. Vamos a poder bajar el manual completo. Que tiene más de 300 páginas. Así como la aplicación correspondiente. Tanto de controlador de Marans. Como lo que es EOS. Antenas FM AM. Y etiquetas para etiquetar los cables. En los que vamos a conectar las diferentes bocinas. Tenemos. El cable de poder. Y un micrófono incluido. Para hacer la calibración del sistema Audissey. Y por último. El sistema AVR. En calidad. El cinema 50 se encuentra solamente por debajo del cinema 40. Y por encima del cinema 60. Es un poco confuso la numeración de Marans. Porque se va a la inversa. Pero uno se acostumbra a ello. El cinema 50 tiene 9 canales de amplificación. Pero 11 canales de procesamiento. Eso quiere decir que puedes tener 9 bocinas diferentes. Organizadas de manera diferente según Atmos o DTS. Pero podemos agregar 2 bocinas más. Si se utiliza un amplificador externo. Tenemos 6 entradas HDMI. Y 3 salidas HDMI. Veamos la parte trasera. Para entender un poquito más de ello. En el panel trasero tenemos 2 entradas para agregar las antenas Wi-Fi y las antenas Bluetooth. ¿Por qué se requieren antenas externas? Bueno, primero tenemos la opción en utilizarlas. Si no quieres transmitir en Bluetooth. O si no voy a utilizar Wi-Fi y lo conectamos directamente a través de una red de Ethernet. Pero adicionalmente es porque está tan bien hecho el Marans que poner componentes internos de radiofrecuencia no permitiría que la señal trabaje de manera correcta. Entonces al poner estas antenas externas nos asegura que va a haber una muy buena comunicación. Tenemos las diferentes entradas HDMI. Son 6 entradas HDMI tipo 2.1. Que quiere decir que nos permiten tener 4K a 120 Hz e incluso 8K a 60 Hz. Y tenemos 3 salidas. El Cinema 50 nos permite tener hasta 3 monitores. 3 televisiones diferentes o 3 proyectores para poder ver las diferentes imágenes. Dos de ellos se van a encontrar en la misma zona. Eso que dice que dando el mismo video al mismo tiempo. Pero va a haber un tercer monitor que puede estar en una zona independiente. Teniendo una señal de video completamente independiente a la de la zona número 1. Yendo hacia abajo tenemos diferentes entradas análogas. Para poder conectar diferentes sistemas. Como tornamesas, reproductores de CD, etc. Y luego tenemos lo que son las conexiones de bocinas. En las conexiones de las bocinas, algo que ha hecho Marans para facilitarle el trabajo a cualquier persona que no está tan adentrada en este mundo. Es que ha utilizado colores para identificar cada tipo de bocina. Y esos colores coinciden con las etiquetas que nos han dado. Que nos va a permitir etiquetar cada uno de los cables de las bocinas al momento de esa instalación. Y luego poderlo conectar. La conexión puede ser a través de cable desnudo. Y también permite, por supuesto, conectores tipo banana. Tenemos algo muy interesante en este sistema. La salida para cuatro subwoofers. Que son calibrados y controlados de manera independiente. Esto es extraordinario. Y es algo que viene haciendo el grupo máximo. Que son dueños de Denon y de Maran desde hace un rato. Y que otros sistemas no lo están haciendo. ¿Por qué cuatro subwoofers de manera independiente? Porque nos permite calibrar muy bien cada subwoofer. Para poder alcanzar que todos los puntos en la habitación tengan una calidad de bajos bastante similar o bastante estándar. Esto es de los mejores elementos que puede haber agregado Marans en esta línea. La entrada para tornamesa es bastante buena. Es para un fonocaptor tipo MM. Y es extraordinario para el tipo de producto que estamos viendo en este momento. Y tenemos, por supuesto, entradas digitales en esta parte. Para reproductores de CD, un streamer si quisiéramos hacerlo. Es muy completo y aunque está lleno de diferentes entradas, se encuentra todo muy bien identificado cada uno de ellos. Muy bien y con diferentes colores y en diferentes zonas para que sea bastante sencillo. Y por último tenemos la entrada para el cable. El cual siempre puede ser cambiado por un cable, por ejemplo, de wire wall que manejamos en la rueda AXMA. En la parte frontal, Maran se ha hecho un gran trabajo. Tiene una estética bastante moderna pero a su vez clásica. Similar a la que utilizaron para el modelo 40 de amplificación que sacó en Maran hace un par de años. Con estos acabados que parecen como si fueran fibra de carbono. Un diseño muy minimalista en el que nada más tenemos esta perilla para escoger las diferentes fuentes de HDMI. Subida y bajada de volumen. Y este puerto display para ver solamente la información más básica que se requiera. Si abrimos esta parte, podemos ver diferentes botones para poder interactuar con el menú del sistema. Tenemos una entrada adicional y tenemos por supuesto la entrada para micrófono. Hablar de la calidad de audio que tiene este sistema nos llega solamente una palabra a la mente. Y esa palabra es musical. Aunque Maran no es nuevo en lo que son teatros, en casas, en cines residenciales. Trae a este sistema sus 70 años de experiencia en el mundo de la música. Los 110 watts de potencia que nos puede dar por cada canal entre esos 9 canales de amplificación que tiene. Nos va a permitir que cualquier escena de las películas más demandantes se puedan sentir dinámicas. Que se siente la potencia de un jet en una película como la de Top Gun Maverick. O que se puedan sentir muy bien los balazos de una película como la de John Wick. Si nos movemos a música clásica, vamos a poder escuchar esa variación musical que existe entre un pasaje y otro. En el que contraste dinámico de un momento en el que tenemos un pasaje bastante silencioso, puede ir acompañado de los trombones o las percusiones que se refiere a una orquesta sinfónica. En un sistema multicanal en el que tenemos más de dos bocinas, como es el caso de este sistema Marantz, que vamos a tener hasta 9 bocinas o incluso 11 si agregamos un amplificador externo, necesitamos calibrar muy bien su operación. Y eso es hacer que todas esas bocinas trabajen de manera acorde con los diferentes formatos que puede manejar el aparato. Como los de TSX, Dolby Atmos, etc. Para ello, Marantz ha puesto a disposición de nosotros dos diferentes sistemas de calibración de cuarto. Y eso es cómo podemos optimizar esas frecuencias mandadas a cada una de las bocinas y compensar los problemas que pueda tener nuestra habitación, como son ecos o reverberancias no deseadas. Esos dos sistemas son Odyssey y Dirac. Odyssey es un sistema que viene manejando Marantz desde hace muchos años. Y hay tres versiones. La Odyssey que tiene el Marantz incluido, el que se puede hacer desde una tablet o el que se puede hacer con una computadora. En esas otras versiones recomendamos que se acerquen a alguien como nosotros para que podamos hacerles esa calibración. Ahora, si queremos utilizar lo que es el Dirac, que es un sistema sueco de optimización de cuarto extraordinario, se requiere un micrófono independiente, diferente al que trae incluido lo que es el aparato. Un micrófono como ese que tenemos aquí. Y se requiere pagar una licencia. Pero aunque uno diga, bueno, ¿por qué pagar más? No se tiene que pagar más. Se puede utilizar lo que es el Odyssey, pero si queremos sacar el mayor provecho, se puede pagar esa licencia y ya está preparado el Marantz Cinema 50, para ello. Si recomendamos que si se quiere ir por ese camino, se haga con un experto. Si este Cinema 50 es tan completo y tiene esa gran calidad tanto en música como en cine, ¿por qué invertiríamos en pagar la diferencia de precio por un Cinema 40? Abramos ese modelo y veamos por qué. Aquí tenemos ya el Cinema 40 en la versión plateada, con toques incluso dorados, la cual lo hace ver todavía más elegante. Se puede seleccionar también en negro, al igual que el Cinema 50 se puede seleccionar en lo que es color plata. Lo que sí es mucho más difícil encontrarlo a disposición del cliente general. Si nos buscan a nosotros, podemos conseguir esta versión. Ahora bien, ¿qué tiene de diferencia? Tiene más potencia. En lugar de 110 W de potencia por canal, tiene 125 W, que son ligeramente 10% más de potencia. No quiere decir que tenga 10% más de nivel de sonido, pero sí nos permite tener un poquito más de holgura para alcanzar mayor dinamismo en los pasajes musicales y en esas películas demandantes de acción. Para identificar las otras diferencias, veamos el panel trasero, donde podremos verlo claramente. Las diferencias son pocas y sutiles, pero pueden ser muy importantes dependiendo del proyecto. Tenemos entradas de video tradicionales a base de RCA o componente, para aquellos aparatos antiguos como un reproductor de disco láser o una videocassetera, para aquellos que ya tienen guardados sus videocassettes, o también lo que es una segunda entrada de video. En este caso, especialmente para una segunda consola de juegos, como aquellos que tienen lo que es Playstation y Xbox. En cuanto a salidas, tenemos esta salida análoga para lo que es una tercera zona, que en el Cinema 50 solamente teníamos la salida para zona 2, y por último, tenemos estos disparadores para poder disparar, mandar a prender o apagar otros dos equipos adicionales. El Cinema 50 tiene una salida, el Cinema 40 tiene tres salidas. En la parte frontal, seguimos teniendo el botón de prendido, seleccionador de las diferentes fuentes, control de volumen, el puerto de display, pero donde cambia un poquito la cosa es al abrir el compartimiento. La forma de operar es diferente. Finalmente, tenemos más botones, este desplazador para movernos a lo largo del menú, pero principalmente un segundo display, el que nos va a permitir tener mucho mayor información. Eso va a ser más práctico el poder operar el sistema cuando lo hacemos directamente en la unidad. Operándolo desde el control, el control es exactamente igual, la aplicación es exactamente igual. Pero aquí sí cambia un poquito el detalle. Adicionalmente, pues habrá algún cliente que le guste abrir esto y poder ver información a lo largo de cada película o cada pasaje musical. Nosotros siempre recomendamos tenerlo cerrado, ya que llama menos la atención y permite concentrarse en lo que es la imagen y no en lo que son los aparatos. Aunque Marant se creó hace 70 años en Estados Unidos, tiene casi 30 años, que es una marca japonesa. Fabrica en diferentes plantas a lo largo del mundo, sobre todo en China. Pero los elementos más críticos, los modelos que van destinados al mercado más Hi-Fi, se producen en la planta Shirakawa, Japón. En Cinema 40 se produce en esa planta, lo cual hace que tenga un mayor grado de cuidado desde su diseño hasta la última pieza antes de poner una caja para ser enviado a los diferentes centros de distribución. Estos diferentes elementos van a hacer que en calidad de audio, ese Cinema 40, sobre todo cuando lo usamos para reproducir un pasaje musical, se acerque a un gran sistema Hi-Fi. Estos modelos, así como el resto de la línea de Marantz y de otras marcas más, se encuentran disponibles en Avedaxma. Acércate a nosotros para que te ayudemos a seleccionar cuál es el mejor modelo para tu proyecto. Avedaxma tiene para... Avedaxma tiene para... Avedaxma se componen... fue el pedo